En el invierno, la carretera que rodea la ribera del sur del lago Michigan puede ser traicionera. Un fin de semana, mientras una pareja regresaba en automóvil desde Chicago o Grand Rapids, una acumulación de hielo y nieve hizo disminuir la velocidad del tránsito, provocó muchos accidentes y casi duplicó el tiempo del viaje de regreso. Se sintieron aliviados cuando salieron de la autopista para tomar el camino a casa. En ese momento, el esposo exclamó a viva voz, Gracias, Señor. Creo que ahora ya puedo seguir solo. En cuanto terminó de decir esas palabras, el coche se hizo un trompo de 180 grados. Cuando se detuvo y con el corazón saliéndose del pecho, lo único que podía decir la pareja e imaginarse era a Dios diciendo ¿Están seguros? ¿O estás seguro? Porque a veces el ser humano trata de andar solo por la vida. Cuando puede acudir a Dios todo el tiempo. Él dijo, es aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Génesis 28.15 Y también él asegura, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13.5 El matemático, teólogo y predicador escocés Tomás Chalmers 1780-1847 Escribió, cuando voy por el sendero, él está conmigo. Cuando estoy acompañado, aunque yo no lo recuerde para nada, él nunca se olvida de mí. Vaya donde vaya, él me cuida, me vigila y me protege. Qué consuelo saber que Dios siempre está conmigo, que no necesitamos andar por la vida solos. No olvides, la presencia de Dios da gran consuelo y compañía permanente. Bendiciones.